Muy profundo, solo pienso en ti, vivo en el ayer, porque nunca más te vi, esperando en mi milagro azul, que te hará volver a mis brazos con su luz, si pudieras ver, que aunque siento aquí conmigo, muero al comprender, que es preciso ya una salida, y libre a mi vida, me niego a estar solo, contigo en este mundo, me niego a estar solo, aún sigo siendo tuyo, me niego a estar solo, me ahogo en tu recuerdo, mientras sepas que no existes, no podré vivir, solo. Amanecer, te soñé, no sé, porque vi caer, otra lágrima de irse, no consigo despertar sin ti, como pudo ser, que te tuve y te perdonar.